¡Suscríbete! 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 La tierra acabará y un pensamiento su mente inundará Regresar a su hogar y abrazar la nube de paz Por tus venas aún corres sangre azul Sangre de calles que fluye entre los fieles que siguen a su ley Gracias por ver el video 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 Una guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. La guerra ganó, con una flecha, la mano del corazón. la suerte y al mismo que me condena con la neve alguna antena quizá en su propio navío y si caigo que es la vida por perdida ya la tía cuando lloro al esclavo como un bravo sacudir son mi música mejor aquí no es el estrépito y temblor de los cables sacudir y el ruido en mis cañones y el fuego al sol violento y del viento al mar yo me duermo sosegado armeado por el mar es mi barro mi tesoro es mi asmigo dar mi leita en mis cañones en mis cañones en mis cañones en mis cañones tu se sienten en mis cañones en mis cañones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!